señores estamos aquí en balderas ya vamos para la casa bien cansados para el punto día en la calle estamos aquí vamos a comprar aquí en pollos guerrero un pollito a falta de pollo loco un pollito de aquí porque mis hijos salieron igual de polleros que yo no vamos a comer en pollos herrero vamos a ver qué tal se ven buenos vienen bañados en salsa barbecue de cacahuate cuál vas a pedir mi amor qué bueno por eso hay barbecu hay hawaiano tres chiles tamarindo puede ser un tamarindo y un barbecue o un cacahuate un ranchero y un barbecu 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 y un tamarindo sí si puede ser bañado el tamarindo dos salsas puedes coger sí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde pueden faltar? Marchipotle, cacahuate, tamarín, y jabollado. A ver... ¿Cuál es el patiño? El cercle. No puede ser No, no, no. ¿Cuál es el patiño? Bueno, yo creo que ya tengo el tamarindo. ¿También es tamarindo? ¿Esto es para los niños? ¿Eh? Para los niños, para nosotros. ¿También es picosos acá? Sería el tamarindo para los niños. La barbíquese aquí con un poquito buena. No, pero sí comen picante. ¡No, pero sí comen picante! ¡No, pero sí comen picante! ¡No, pero sí comen picante! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver qué tal está el pollito, señores, en la casa. Bueno, señores, ya estamos en casa. Vamos a comer pollito. ¿Verdad, hijos? A ver qué tal está el pollito. No sé, me veo un poco cansada, pero ahorita checamos. Voy a ir a la cartelera. Entonces vamos a comer pollito. ¿Y qué? ¿Vamos a ir al cine? Sí, hoy. Ahorita voy a sacar la cartelera. Pero el más problema es que vamos a ir a la de Barbie. ¿La qué? La de Barbie. Pues ya estamos aquí en la casa. Vamos a comer pollito, señores. Y estamos viendo si vamos al cine. ¿Cuál vamos a ir a ver? La película de la Barbie. ¿La Barbie? Sí. ¿Tampoco sacaron ya película? Ajá. Así que vamos a ir a ver una película de la Barbie. La película de la Barbie. Pues vamos a ver la de la Barbie. Así es. La película de la Barbie hasta me voy a caracterizar. ¿La va a ser caracterizada de la Barbie? Sí. No, pues yo también. ¿Ustedes? ¿También? Sí. Pues nos vamos a ver. Ok, nos vamos a caracterizar de la Barbie. Bueno. Dice, ¿qué es? ¿Barbecue o tamarindo? Tamarindo. ¿Está bueno, eh? Barbecue. ¿Está bueno? Me gusta más el barbecue. Están buenos. ¿Tienes que vamos a ir al cine? ¿Y mi papá lo quiere vestirte la Barbie? Mi papá qué loca está. Niños, eh, métanse a bañar, pues. Porque yo una vez me cambio ya para irnos a dar la película de la Barbie. ¿Ok? Yo me voy a empezar a caracterizar ahorita y ustedes también dijeron que lo iban a hacer. Así que órale, a bañarse. Mi amor, eh, métete a bañar tú también ya, pues. Ya, ya me voy a meter a bañar también. ¿De qué tal si el vestido así de qué? ¿No de qué? A ver, dices que está así caracterizado también. ¿De qué? ¿Qué loca está de qué? La Barbie. Dijo que de la Barbie. Vamos a ir de la Barbie. Y ya. Va a estar buena la pinche película de la Barbie. Porque ya me imagino Gennaro García Luana, Arturo Betra, El Chapo. Va a estar de todo eso. No sabía que había salido. Va a estar chingada la película. Vamos a ir de la Barbie, chingueso, madre mía. Qué raro que aquel haya decidido ir a ver la película de la Barbie. Sin renegar, sin quejarse. Quiero ver de qué van a ir vestidos. A lo mejor van a salir del qué en vestidos o no sé qué. Yo les dije que se fueran caracterizados. Ellos dijeron que sí. Pero qué raro. Vamos a ver ahorita. Tati, ¿vamos a meternos a bañar? Sí. Pero espero que mi papá no le vaya a poner falda y blusa. O la que no nos ponga peluca. Qué loca mi vieja que se le haya ocurrido ir a ver. No le gustan las pinches películas ni las series de narcos y ahora que la Barbie. A lo mejor lo está haciendo por mí para que me distraiga. Es que raro que ella haya propuesto ir a ver la película de la Barbie. Si no le gusta nada de narcos, nada de series. O a lo mejor por la trama del juicio del Chapo, de Gennaro García Luna y todo eso. ¿Verdad, hijo? Sí. Está raro que tu mamá le ha querido ir a ver la de la Barbie, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú sí quieres irla a ver? ¿Sí? Sí. ¿O no? ¿No? ¿Nos vamos a decir como la Barbie? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, un beso, pues. Te quiero mucho. Es bien. Váyanse, pues, y a pedirnos. ¿A ver? Pues al cine, a ver la película de la Barbie. ¿Qué? ¿Vamos a ir a ver la película de la Barbie? Sí. Ven, pues. Ven, un beso. Váyanse. Sí. Qué loca tu mamá, que haya querido ir a ver la película de la Barbie. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Ven, un beso. Ven, un beso. Sí, papá, qué loco. La película de la Barbie es de niña. Sí, siento que está loco. La película de la Barbie. La película de la Barbie. No.